Habitantes de Madrid, Fusa y Mosquera, Cundinamarca, los invitamos a comprar en la gran canasta campesina donde encuentras una gran variedad de productos frescos, de excelente calidad y con precios de locura. Pescadería, pechop, plásticos y desechables, carnes, pulpas 100% naturales y frutas y verduras nacionales e importadas. Contamos con parqueadero privado y diferentes formas de pago. Ven y aprovecha nuestras promociones todos los días con ventas al por mayor y de tal. En Mosquera, la gran canasta campesina, calidad y economía a su servicio.